¿Ya conoces las cápsulas de vitamina C? ¿Con ese? Sí, son videos muy cortitos dirigidos a nuestros bebés, preescolares y niños, y todo el contenido está hecho por un maravilloso equipo de laboratoristas creativos, especialistas en música, danza, teatro, artes plásticas y literatura, que te van guiando con videos, juegos e ideas, para que tú puedas disfrutar y realizar actividades con los más chiquitos, y no tan chiquitos, sin salir de casa. ¡Estoy aburrido! Ah, pues a ti te va a súper encantar, porque además es fácil, rápido y divertido. ¿A dónde puedes conseguir tu dosis diaria totalmente gratis? Pues directo a Facebook, Twitter, Instagram y YouTube de Alas y Raíces. Y en los horarios de las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche, es que se van subiendo los materiales nuevos, que les llamamos estrenos. Pero también si por alguna razón te lo perdiste, quieres compartirlo o lo quieres repetir, te vas directamente a www.contigo en la distancia.cultura.gov.mx ¡Ay, qué bonito cantas! ¡Ay, muchísimas gracias! A eso me dedico. O también a www.alasirraices.gov.mx Y entonces, cualquier día y cualquier hora lo puedes disfrutar. Así que, quiero mi vitamina, quiero mi vitamina C, porque lo que sé, me fortalece. La cultura, la hacemos todas y todos. Quédate en casa, estamos contigo. ¡Sí!